En el video de hoy vamos a pasar Minecraft, pero hay estructuras OP de Youtubers como esta de Silvio También estarán otros Youtubers Cada estructura nos darán herramientas muy OP ¿Estará tu Youtuber favorito? Ayúdame a llegar a los 9 millones de subs, suscríbete a mi canal ahora mismo ¿Ya lo hiciste? Gracias, papu Quiero ver 70.000 likes para más videos como este Y ahora sí, dentro video Y ya estamos dentro del mundo, mi amigo Silvio Y mira lo que tenemos allá atrás, ¿ya viste? El sol, está amaneciendo Bueno, también es el sol Bueno, sí, yo estoy bonito, gracias por el piropo, amigo No, 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 no es Pero yo digo, yo digo atrás de ti, tonto este que está allá atrás Mira allá, ¿no ves que está allá? Hay como una isla flotando, loco Atrás de los árboles Sí, atrás de los árboles, mira, allá está Pero es que soy visco Es verdad, tengo que decir que es Estamos viendo al mismísimo Rubius ¡Loco! ¡Mira! No puede ser, Vegetta eres tú Son estructuras súper ¡Loco! Mira, vamos a verla Pero mira esto, es que ¡Mira qué es eso, loco! ¡Esto sí es una estructura súper OP! ¡Mira! ¡Estoy llegando, es que no me llevas! Hola, Silvio Pero ven ya, amigo ¡Conseguí palos! Por lo menos ya tenemos palos, ¡Mira! ¡Su mecha! ¡Ay, tiene lamparitas y todo! ¡Tiene lamparitas y todo! ¿Qué habrá allá arriba? ¡Ay, quiero investigar! ¡Vamos a agarrar madera, loco! ¡Rapidísimo! ¡Vamos, vamos! ¡Corre, corre, corre! ¡Unos momentos después! ¡Y listo! ¡Ya tenemos los bloques, Silvio! ¡Comparte! ¡Comparte un poquito, bro! ¡Loco, pero no agarraste nada! ¡Mira, ahí dejé uno de madera! ¡No me lo puedo creer! ¡Es que iba muy rápido en la edición! Bueno, toma, venga A tomar eso, a ver si llegas con eso Vale, uy, estoy viendo... Oye, cuidado porque hay unos esqueletos en la pierna del Rubius, ¿eh? ¡Bro! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Sí, hay una entrada! ¡Estúpido! ¡He llegado! ¡Y arriba hay una alcea, Silvio! ¡Hay una alcea! Te pasaste, te pasaste conmigo, de verdad, ¿eh? ¿Qué pasa? Es que estoy haciendo una escalera en espiral para llegar ¡Mira qué escalera rara ahí! ¡Son expertos! ¡Al fin llegaste, loco! ¡Madre mía! ¡Pues bueno! Tenemos aquí una aldea entera ¡Hay un montón de coches! ¡Hay muchas cosas, ¿eh? ¿De coches? ¡De coches! ¡Ah, de coches! ¡Ah, de cochinos! ¡Puercos, cochinos, marranos, cerdos! ¡Bro! ¡Y aparte no hay! ¡Uy, un cofre! ¿Qué hay? A ver Tiene hierro y madera y manzanas Bueno, pues, está bien, ¿no? No es la gran cosa Pero bueno, sí, pasemos a una mesa de crafteo Quería algo más chido Algo así que te saque, no sé Ya sé, loco Una casa en Miami Un coche, un Ferrari ¡Uh, otro cofre! Un Ferrari, ¿no? ¡Eh, eh, eh! ¡Ahora, bueno, que trae este cofre! ¡Este trae más cosas! ¡Ahora, esto trae más coches! Un libro, una manzanita ¡Pan! ¡Basura! ¡Basura! Es que no hay nada No hay nada de cosas ¿Cómo no? Al menos hay paja Bueno, al menos ¿Dónde hay paja hay silvio? Oye, sí Donde hay una paja hay silvio, ¿no? ¡Son unos depravados! Bueno, pues, como dijiste Hacemos pan ¡Y yo! ¡Hala, hala! ¿Qué están haciendo estos? ¡Puercos! ¡Qué puercos! ¡Inquiten! ¡GPI! Bueno, pues, vamos a hacer el pan Y qué te parece así Nos vamos Y efectivamente Encontramos La superestructura OP del Rubius Pero lamentablemente No tenía nada La verdad Así que decidimos ir a buscar Otra estructura De otro youtuber OP ¡Vámonos, Silvio! ¡Woo! ¡Síganme los dueños! ¡Qué feo atardecer, bro! Entonces Es hora de ir A vivir Yo traje mi cama Yo también Oye, te apetan las patas, ¿eh? Igual te gusta ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Eh! ¡Ya duérmete, bro! ¡Buenos días, señor guapo! Es hora de ir a buscar La otra Señor guapo ¡Ay, gracias! Tengo un sueño En el que íbamos a una aldea Encima del Rubius Tengo súper loco Estuvo muy loco ese sueño, ¿eh? La verdad De locos Vale Pues de momento no hay nada, bro Veo una montaña Ahí ¡Hay una oveja! ¡Vete, vete, vete, vete! ¡Yo veo algo ahí al fondo! ¡Sí, mira! ¡Una isla flotante! ¡Mira! ¡Atrás, tonto! ¡Atrás! ¡Aquí se ve! ¡Vete, para atrás! ¡No puede ser! ¡Es la más guapa que he visto! ¡Es bellísimo! ¡Y la suya, mira lo que aparece ahí arriba! ¡Ay, Iron, bro! ¡Ay, Iron! Es la más chida de todas Fin del video Aquí ganamos No, no A ver, veo Iron, ¿eh? Para ser full chetado Tendría que ser otro mineral ¿No ha entrado o no? A ver, vamos a ver Si su pierna ¡Ah, sí, es verdad! ¡Bro, sí tiene entrar! ¡Sí, tiene entrar! Ya, sí, es que algún menso dijo Consigamos madera para subir, bro Y no Y al final para que viera una entrada, bro Era las damas primero ¡Ay, gracias, Silvio! ¡Vámonos, vete! Ella no lo sabe aún Pero va a ser mi esposa ¡Ya casi! Voy a subir Lo que como un pan, bro Deja de pegarme ¡Dijiste que primero las damas! ¡Me acaso la grandeza! ¡Loco! ¿Qué es esto? ¡Y aquí se muere! ¡Y aquí sí tiene que haber golem! ¡Bro! Y este golem ¡Y al día no me va a golpear! ¡No, cuidado! ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Loco! ¡Se murió! Lo siento, pero... ¡Maldito golem! No, no pude porque no tenía bloques Mejor vamos a buscar cofres, bro ¡Te ayudo, te ayudo, te ayudo! ¡Le pego! ¡Le pego, le pego! ¡Oye! ¡Le pego! ¡Hay que verlo! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Último golpe ¡Pah! 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 ¡No más! ¿Qué pasa? Tú quédate con eso, bro Tú quédate con eso, carnal ¡Esta pose! ¡Yo sin nada! Mira, yo todo desnudo, bro ¡Eres un cobarde! Sí, pues ¿sabes qué encontré? Encontré otra casa igual Y aquí hay un cofre ¡Otra vez es mío! ¡Todo lo que eres mío! ¡Uy! ¡Woo! ¡Lo que he encontrado! ¡Ese cofre es mío! ¡Tien de al lado también! ¡Hola! ¡Eres una rata! ¡Ya vamos iguales! ¡De cota de maya, loco! ¿Y qué tiene? ¿Es mejor la de hierro o la de maya? Yo digo que la de hierro Porque esta tiene unos encantamientos Un poco... Un poco cacas, ¿eh? La verdad ¿Qué? ¡Me pongo la mesita de crafteo, bro! ¡A mí no me dieron hacha en mi cofre, desgraciado! Es verdad Y esta hacha baja... ¡Oh, nueve, tú! Yo creo que... ¡Pero clamo esta aldea Y todo lo que está adentro Como mío ¡Me debes esa hacha! No te debo nada, bro Bueno, solo porque eres mi amigo Te la perdono, ¿eh? Solo a ti te fío ¡Agradecido con el de arriba! Vale, pues... ¡Me quito esta armadura! ¡Y me pongo la de aero! ¡No, gracias! ¿Cómo que no, gracias? Se dice gracias, Silvio, por tu generosidad Y de paso hacemos un escudo, bro Vámonos Bueno, pues al final, bro No nos equipamos nada mal con tu... Con tu estructura super OP Ya, yo creo que con esto Podemos pasar Minecraft, ¿eh? Que buscar el de Dragon Y no buscar más aldeas No, vamos a buscar más aldeas Porque imagínate que esté una de diamante O yo qué sé Algo así, ¿sabes? Bien pensado, Woody Y bueno, en la isla de Silvio O en la estructura super OP de Silvio Encontramos un Pulairon Que bueno, no está nada mal Así que... Vamos a la otra aventura Vamos a encontrar otro youtuber Pues de aquí ves tu isla, papu Sí, está chida O tito del recuerdo ¿Sabes cómo se parece esto? Como el anuncio este que decía ¿Y la Cheyena, papu? Algún día todo esto será tuyo ¿Y la Cheyena? Vale Y bueno, ¿a dónde vamos ahora, papu? A buscar la siguiente Si es que existe Claro, porque no creo La mejor es la mía Bueno, tiene que existir O sea, dos no me lo creo que haya Supone que son varios youtubers Oye, y si me... A ver, y si me pongo la distancia Opciones Un poquito más A ver ¡Loco! ¡Sí funcionó! ¡Sí funcionó! ¡Mira, mira, a ver! ¡Loco! ¡Ah, Silvio! ¡Ahí se ve al fondo! ¡Allá está! ¡La de Mito! Uy Creo que veo la de mi amor Platónico Desde aquí ¡Ya nos exhibiste! Bueno, ya no se ve tanto Porque a Silvio Lo sacó de la partida Ahí se va abajo No es mi culpa ser latino, bro Vamos, vente Vámonos, vámonos ¡Y hemos llegado! Bro, qué amigos es esto Hola, ¿cómo vamos, Isla? Esto se ve, bro Brutal, ¿eh? Pero claro Porque a Víctor le gusta la esmeralda A ti te gusta el iron Entonces, pues ahí está el aire A mí me gusta esto Vamos, vamos, mejor ¡Waterdrop! ¡Hola, tú! ¡Qué pro, ¿no? Pues yo, mira Voy a hacer ¡Waterdrop! ¡A perro! Casi te sale Vámonos Vámonos por las escaleras, bro ¡Hola! ¡A todos los bloques de esmeralda! ¡What! Yo lo veo normal Normalito, normalito ¡Armadura de esmeralda, tú! ¡What! ¿Mira? Está guapada, ¿eh? No, no porque me guste Porque se ve cool el color Pues yo me llevo el pico, bro Y la espada A ver, ponte la ¡What! ¡Qué buena arda está, eh! ¡Me encanta! A ver, Víctor no tendrá malos gustos Pero ese tal Silvio ¿Y esto qué hace? Esto pica, ¿eh? Según ¡Oh, no! ¡Mira! ¡What! ¡Me cambia mi armadura! ¡Mira lo que hace! ¡Pum! Oye, bro ¿Este aldeano de aquí le puedes comprar esmeraldas? Digo, enderpearls con esmeraldas ¡Ah, enderpearls! ¡Es verdad! Oye, pues Bro, tengo el megapico ¿Pero dónde vamos a conseguir esmeraldas? Es el problema Sí, ¿de dónde? No A ver Bro, déjale tradeo A ver Dame un segundito Tengo Me alcanzó Me alcanzó para dos nomás ¿Dos? No Pues anda Agarra más, baboso Gracias por estas bolas, ¿vale? No demoramos De nada cuando quieras Oye, me debes una ¡Ratero! Y bueno, conseguimos armadura de esmeralda Un montón de cosas en la isla de Víctor Estaba súper buena Así que Vamos a la siguiente A ver ahora cuál toca A ver si toca un poco, no sé De diamante De herite Vamos Y exactamente A la espalda de Víctor Hemos encontrado La de May ¡Qué pedo! Y esto sí tiene diamante ¡Mira! ¿Para qué? Bueno Es verdad ¡Vámonos! Bro, ¿para qué ocupamos eso? Si ya tenemos ahí diamante Ya no ocupamos subir Pero recuerda que en los cofres Hay cosas encantadas, bro No importa Yo voy full diamante, bro Yo comí ultra pico, bro Te regalo la de esmeralda Y esta, tómala Gracias Yo también la voy a dejar ahí De nada, hermano De nada De esto Me pongo la de diamante Y ahora sí Vámonos, ¿no? Voy a llegar primero Yo primero por acá adentro Yo primero por acá adentro Corre, mayo Corre, mayo Al primero Sí, mira aquí Ya está aquí arriba Oye, pues sí es cierto Ya llegaste Qué rápido, ¿no? Es más Aquí está, cabrón Un regalito de mí para ti Pero esto va muy lento Un regalo de mí para ti, bro Vámonos, vámonos Vámonos Que habrá ahí arriba Uy, pero ¿y este pedorrón, bro? Ah, perdón Oh, yeah What the fuck Hay un montón de mobs What, es verdad Cuidado Corre What the fuck Bro, me estoy muriendo Ayuda No Vale Chua, apáquese de aquí Esto es un arma de doble filo, bro Porque si me pegan Me queman Cuidado, cuidado, bro Vámonos Vámonos Ya Ahí está Vaya, vaya apocalipsis Zombito Y veo un cofre Uy, la aldea está abandonada, ¿eh? Tú, mira Como yo Mío, 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 mío Mío Y mío Loco, no me dejas nada Eres una rata, ¿eh? Eres un ratonzón Uy, elita Que te vaya bien, mayo Hoy es el día en el que me lleve todo No es robar si te lo llevas rápido Pues la de Mike Nada mal, ¿eh, bro? ¿Qué te parece si ahora Nos vamos ¿No hay más cofres? Parece que no A ver No, creo que no, hay Bueno, Silvio Gracias por tu cooperación Gracias por tu armadura, bro No, desgraciado Mis cosas Gracias por todo Bro, te tengo un reto Mira, ¿sabes qué? Dame Dame ese cubo de agua Que tienes ahí ¿No más? Y mira Si la gente que está viendo esto Si lo hago este water drop Deja, me quito la acerita Si no, sería trampa Si hago este water drop, bro Tienen que suscribirse ahora mismo A mi canal Si no lo hago ¡No! ¡No! ¡Loco! ¡Tenés que suscribirse! ¡Loco! ¡Qué bueno! Bueno, pues me voy a la otra A buscar, bro Yo que sí tengo cohetes Espectacular, ¿no? Como esto Oye, ¿quién es el último youtuber? No sé cuál será No, vamos Ojalá sea el mío Porque si no Me voy a agüitar Bro, ¿qué bioma tan más raro es este, eh? Donde ando Y me quedan ocho cohetes, tú Como se me pierda Ya Estoy llegando aquí una estructura Y es un youtuber También, ¿y aquí? ¡What? ¡Y está hasta el portal! ¡Ya se ha encendido! ¡Ah, what the fuck! ¡Nos vemos en el endro! ¡Ah, espera! ¡Puede agarrar cosas! ¡Ay, nos vemos! Yo voy a agarrar todo aquí ¡No, no, no! ¡Silvio! ¡Woo! ¡Qué suerte tienen algunos! Oye, ahora sí voy full de deraite ¡Woo! Pero, ¿sabes qué? ¡A la madre, bro! ¡Estoy chetísimo! Me quiero pasar el Minecraft de día Así que, buenas noches, bro Bueno, pues, hoy es un buen día Para pasar Minecraft Así que, ¿qué te parece si nos vamos, bro? Nos vamos yendo Y ya estoy listo Va a tocar buscar el portal Pero eso puede tomarnos como un minuto Un minuto, aquí está Así que, ¡vámonos! ¡A la madre! ¡Y está juntada! ¡Aldeanos! ¿Qué hacen aquí, tú? ¡Los que no estaban allá! Loco, a ver, deja Pongo mi pico ultra chetado Los aldeanos pasándose Minecraft con nosotros, bro Ya sé, bro Bueno, pues, bienvenido a Narnia, bro Por fin, amigo Atoradísimos en ese lugar Bueno, pues, es hora de matar al dragóncín ¡Woo, el desgraciado nos escupió! Sí, está Anda muy rotilla, así que ¡Vámonos! ¡Vale, loco! ¡Ahora sí! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos, dale, 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 dale! ¡Ala, tú, tú, tú! ¡Que le va como todo con el martillo! ¡El martillo está súper cheto! ¡WTF, casi lo matas! Y también está chetado mis manzanas Así que, pocas no bajes, maldito dragón ¡Vas a morir! ¡Es tu momento, Mario! ¡Es tu momento, es tu momento, loco, vale! ¡Le doy! ¡Bro! ¡Su madre! ¡Casi me muero, casi me muero! ¡Pégale, pégale, Silvio, pégale! ¡Mátale, ya está! ¡Mátale, mátale, mátale! ¡Muera! ¡Esto es desmanchado! Bueno, nos hemos pasado Minecraft, loco ¡Ya está, boys! ¡Mátale, pégale, pégale!